Escribo RIP en las frentes Escribo RIP en los frentes Escribo mi frente y muero Se hace raro no escribir y escribirlo para tres paletos Que me he comido a los insectos Tengo el baúl ataúd vacío de secretos Pero es tuyo y quiero comunicar que sigo dentro Estoy muerto Estoy muerto Como no sentir nada Estoy muerto Como no sentir nada Estoy muerto Si todavía me recuerdo muerto Tengo un mechero para ver si es cierto Consume demasiado oxígeno, me quema el cuerpo Con tanto miedo de morir como de vivir esto Austrofóbico de nacimiento Los dioses hay mofándose desde que sé que pienso Los dioses los creaste por jodido aburrimiento Darle algo de chicha a tus lamentos Ahora que estás todo solo vas a luchar por el puesto Quieres ser cadáver de repuesto Te sigue dando estrés estar despierto Jodidamente atento Metido en una caja como Ryan Reynos Te jode mucho no saber hablar como un rapero Las piches los chichis y lo chincho sin tal eco Fan de como Nacemofa Que no entienden nada del juego Pero merenguero chiste para ver si folla luego pura envidia En rollo antiguo no hay noticia Lo tuyo nuevo lo baila hasta mi familia se fía Y tú que tienes, como no sentir nada Arte, hasta que se acabe el día Te aburres y recurres a la camaradería Tienes tu cámara de real Te vas al río a hacer un videoclip y en tres tomas trescientas mil visitas Yo tengo un agaúz con malas vistas Con menos inspiración que un pijo derrotista Déjame que insista, no quiero Instagram ni revistas Quiero repetir, mamá, me muero en diez minutos con la puta alarma Y si no te mueres pues me mato, no pierdas la calma La tragedia fue escribir tragedias Estos solos son bobadas Estoy muerto, no estoy muerto Horrores va a cuir Horrores va a cuir Escribo RIP en las frentes